Cuéntame, 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 cuéntame. Y ahora sí nos vamos rápidamente con la información del estado de salud de Doña Carmelita Salinas porque está muy fuerte esto, este, chicos, la verdad es que desde el día de ayer nos hemos dado a conocer noticias muy tristes sobre Doña Carmelita. Ya se confirmó que fue un derrame cerebral. A ver, ojalá y los medios que luego son mala onda y que andan inventando cosas, no se agarren de esto, por favor, porque estuvieron ayer vinculando la noticia de que ya había fallecido la señora y esto es una rotunda mentira. Está muy grave, sí está muy grave. El sobrino Gustavo Briones nunca lo ha negado, pero no se ha muerto. Por favor, Doña Carmelita Salinas, hoy por hoy, chicos, ya se confirmó que sí es un derrame cerebral. Ella está desde el jueves internada dentro de una clínica de la colonia Roma. Aquí hay dos versiones. La hija María Eugenia Plasencia dice que sí la intubaron, pero por otra parte, Gilbert, Gustavo, el sobrino, dice que no está intubada, que tiene nada más un, que tiene como respiración auxiliar, o sea, un apoyo para que pueda respirar con dos tubitos aquí, pero que no está intubada. Entonces, pues, ¿a quién le creen? Porque una es la hija, la otra es el sobrino. Entonces, la cosa aquí es que ella se encuentra todavía así. Ya han pedido, bueno, vamos a ver primero el estado de salud que ayer en la noche, a las siete de la noche, salió por parte del sobrino Gustavo, y vamos a ver el comparativo de lo que dijeron hoy en la mañana. Así que vamos a ver el día, por favor, Rubén. Vamos a ver, un poquito hacia atrás, 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 ahí está. ¡Más en los litros! Silencio, silencio. Muchachos, no tengo más informes. Tenemos el mismo informe, como estábamos en la mañana, el doctor ahorita me dijo que sigue igual, la saturación exactamente igual que la mañana, no le han metido medicamentos, a veces están más que pastillas para el dolor, un medicamento para el dolor, para el dolor, pero más allá no le han metido más. ¿En el transcurso de la noche, Gustavo, es algo que le hagan medicamentos? Esto es muy... No, ahorita el doctor me dice que no, ahorita no va a hacer nada, el próximo informe va a ser mañana en la mañana. Gustavo, ¿sabemos que va a haber otra opción de médicos, Gustavo? Este, estamos viendo eso. Sí, lo han platicado como familia. Sí, Carlos, yo sé, toda la familia se está reuniendo, ¿no? Sí. ¿Por qué sus mujeres? Sí, está toda la familia ahí. Entrarla más que su nieta y yo somos los únicos que podemos verla, porque estamos como responsables. ¿Y qué, Gustavo? ¿La familia cómo está, Gustavo, los nietos, evidentemente, corando por ella? Platicamos de esa parte. Muy mal, muy mal, todos nos estamos mal. Que seguimos con esperanzas y pidiéndole a Dios que nos haga el milagro. ¿Hasta el momento no ha habido algún problema de papeleo o algo que se convierte? No, para nada, para nada. Gustavo está perfecto y el hospital nos está dando todas las facilidades y se están portando muy bien con nosotros. Gustavo, ya llegó el neurólogo, ya llegó el neurólogo, el otro neurólogo que se va a llegar. Mira, el otro neurólogo nos dijeron que venía uno y ahorita que no, y ahorita un amigo, nos está consiguiendo un neurólogo militar que es amigo de él y le dijimos, por favor. ¿Calmen había manifestado dolor, algo antes de todo esto? Ningún dolor, ningún dolor, ayer estuvo perfectamente bien. Oye, está en oración porque se recupera y todos están seguros de que puede lograrlo. Es que medicamento no le están metiendo, lo único que le están dando es para el dolor. Cuidado. Pero medicamento así para mejoría, no porque no, 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 no sé. ¿Les han dicho cuáles podrían ser las posibles causas de esta situación, a lo mejor exceso de trabajo, agotamiento? El doctor lo que me comentó ahorita que fue, es así como alguien que sufre del corazón, ella sufre del hipertensión. Siempre ha sido desde el fallecimiento de mi primo Pedrito, desde esa toma medicamento para la hipertensión. ¿Usted habla de una misa mañana al mediodía y una cadena de oración, se llevará a cabo o no se llevará a cabo? No me han dicho ni nada de la misa. El padre que dice que se está organizando esta misa para oraciones. Gracias, gracias, se los agradezco de verdad. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será el partenamiento de la mañana? Ahorita que salga mi prima, nos confirman a qué hora llega el doctor de mañana. Gus, ¿qué le dices a toda esa gente que con Carmen ha tenido una historia positiva? Gracias. Oye, muy bien, es que Rubén, dame que Rubén. Oye, bueno, vámonos porque, miren, yo veo a Gustavo muy, muy, este, muy triste. Yo lo veo muy, muy desconsolado. Yo lo veo realmente, chicos, no quiero ser aramista, pero yo sí lo veo sin muchas esperanzas. Es la cara de Gustavo porque al final del día, Gustavo ha sido su compañero por esos últimos años, desde que se murió el Chato Sejudo, quien era quien la acompañaba y era su gran amigo y su seguidor y su asistente y que la apoyaba, ahora es su sobrino Gustavo. Gustavo, yo, el semblante de Gustavo no me gusta. Y veo que no le dan muchas buenas noticias, veo que está muy preocupado, veo que está muy angustiado. Y es verdad, chicos, aquí saben qué es lo que va a salvar a doña Carmen. La fe. Sin duda alguna, la fe es lo que va a salvar a doña Carmen. Estaban también manejando ayer que ya habían dicho que la señora iba a tener daños irreparables, que ya no iba a volver a hacer la misma. A ver, ahorita más adelante les voy a mostrar el estado actual de salud que ya volvió a decir su sobrino Gustavo, en donde descarta varias cosas. Por lo pronto no me voy a adelantar. Vámonos ahora con algunos famosos que han externado su sentir por las cosas tan complicadas. Doña Carmelita Salinas, miren, vámonos, por favor, con estas publicaciones que han subido varios artistas. Han sido bastante, chicos. Digo, por tiempo no puedo poner todos, porque han sido muchos. La verdad es que doña Carmen Salinas siempre ha sido una mujer muy querida en el medio. Ninel Conde, lo que sea de cada quien, Ninel Conde siempre se ha mostrado muy agradecida y ama a la señora Carmen Salinas. Y le pone, madre querida, ruego al padre todopoderoso que te guarde y esté contigo renovando tus fuerzas. Eres una guerrera y siempre ayudando y aconsejándonos con amor. Te necesitamos todavía fuerza, madre querida. Muy bonito el mensaje de Ninel. Hay que recordar que doña Carmen ha sido madrina también de Ninel, ha apoyado muchísimo. Y Ninel siempre ha externado el cariño, el agradecimiento y el amor que le tiene a doña Carmelita. Vámonos con la siguiente, por favor. Araceli Arámbula también pone, deseándote muy pronta recuperación, mi Carmelita hermosa. Orando por tu salud, les pido mi Aramfamilia, ella se unan en oración para la salud de nuestra familia Carmelita Salinas. Porque recientemente compartí escena y me dio muchísima alegría verla. Estoy contenta, como siempre, deseando que esté mejorando y muy pronto podamos tenerla con toda la salud. Muy bonito mensaje el de Araceli. Acuérdense que Araceli, pues ahí, este, compartió escenario con ella en muchas funciones. Está trabajado con ella en la televisión y pues también la quiere muchísimo definitivamente. Vámonos ahora con Andrea Escalona que pone, tú sabes lo que siento, lo que significas para mí. Estamos contigo, madrina Carmen Salinas. Carmen Salinas también era muy amiga de la señora Magda Rodríguez, muy amiga de Andrea Rodríguez, la productora del programa Hoy, y de Andy Escalona por consecuente. Entonces, dentro de la familia de Magda, pues eres muy querida la señora Carmen Salinas. Seguramente, Magda del Cielo, ahí está, este, por ahí, echándole, este, algún ayudito, ayudadita para que la señora Carmen pueda salir lo mejor posible de esta situación. Niurka, con quien también supimos que tuvo problemas, se amaron en un tiempo cuando estaba con Juan Osorio, después se pelearon horrible Niurka y Carmen Salinas, y aún así Niurka le pone, unamos nuestras oraciones para Carmen Salinas. Y esto lo acaba de comentar Niurka, también en realidad la señora Mara Patricia Cartañeda, en donde sí Niurka dijo abiertamente que tuvieron problemas, pero que ella la ama, y que la quiere mucho, y que ella sabe que el cariño siempre va a estar ahí. Entonces, bueno, Andrea Lagarreta también subió esta foto diciendo, pidiendo adiós por ti, mi Carmelita, por tu recuperación, te amamos, dice por acá, este, Andrea Lagarreta. Y bueno, han sido una larga lista los de famosos, los que han estado, este, mostrando todo su cariño, su amor y su apoyo, para la señora Carmelita Salinas, y para toda la familia también. En verdad, chicos, no les costa nada, si hoy ustedes tienen la costumbre de prender una veladora, de echarse una oración, ahí incluyan a la señora Carmen Salinas, porque lo necesita bastante. Y después de esto, chicos, fíjense que la revista TV Notas sacó la noticia de que supuestamente ya tenían dos actrices que fueran a suplir a la señora Carmen en la telenovela que está haciendo bajo la producción del señor Nicandro Díaz en Televisa, que se estrenó este lunes. Habían, ellos decían en la revista TV Notas que iban a ser Ana Martín y también, o la señora Silvia Pinal, que alguna de ellas dos podrían ser las que pudieran entrarle al kit para las grabaciones, porque iban muy pegados al aire, que no había como mucho colchón de capítulos grabados, y es por eso que estaban contemplando que fuera doña Silvia Pinal, o también Ana Martín, quien entrara a hacer el papel de doña Carmelita dentro del melodrama. Pero también el sobrino, Gustavo, ya dijo que esto no es verdad, que ni tanto el señor Nicandro Díaz como Juan Osorio han estado al pendiente y que todavía van a esperar a la recuperación o van a esperar qué pasa, porque sí tienen muchos capítulos ya grabados y que ya van como, y que van, o sea, que sí pueden darse el lujo como de esperarle un rato para ver qué pasa. Digo, si no se llega a recuperar la señora, que esperemos que así se recupere, pues lo más probable es que sí vayan a tener que contratar a alguien para que le entre el quite, pero por lo pronto no es oficial, y la revista también nos sacó esta información, entonces, bueno, pues vamos a ver ahí qué sucede. Te lo digo, entonces una cosa, y el sobrino de Carmelita dice otra, pero bueno, aquí lo que apunta es que se podrían ser doña Silvia Pinal o la señora Ana Martín, quienes entren a hacer esta participación en la telenovela. Dice Chabalita 2000, parece ser que la familia podría tomar la decisión de desconectarla, no es seguro. No hay que indagar, chicos, no hay que especular, o sea, yo sé que con mucho respeto y cariño ustedes me escriben y me ponen, pero no hay que especular, en ningún momento Gustavo ha dicho que están pensando en hacer eso, entonces no hay que especular, y acuérdense de quién escuchan la información, eso es muy importante. Dice por acá, amigo Mitch, que gustó verte, gracias, que solo un milagro la puede salvar, híjole, y ya quité la ofrenda, dice Ursua, bonito mensaje el de Ninel Conde, dice Jorge Alberto, Dios siempre tiene la última palabra, eso es muy cierto, y nervios. Bueno, pues vámonos con más información acerca de esto, y ahora sí, nos vamos con el estado actual de salud de la señora Carmen Salinas, porque Gustavo hoy muy tempranito atendió a los medios fuera del hospital que está ubicado en la colonia Roma, y esto fue lo que comentó, vamos a ver, fue un poquito y ahorita yo les digo más. Buenos días, estamos en la sala, Gustavo, varios medios en vivo, ¿qué nos puedes comentar? Pues que seguimos igual, es lo mismo, lo mismo, el doctor no fue exactamente lo mismo que todos los doctores que nos han hecho aquí. Gust, ya han tres neurólogos, ya pudo el neurólogo externo anotar. Anoche mismo se portaron muy bien aquí, lo dejaron entrar, ver el expediente, ver todo, y es lo mismo, coinciden los tres. Gust, ayer se hablaba de que hay un daño cerebral y reversión, ¿es cierto? Pues los doctores están luchando por eso. Claro. Gustavo, ayer vino Juan Osorio a conocer un poquito acerca de la salud de tu tía, ¿qué te dijo Juan Osorio? ¿pudiste hablar con él? Sí, estuve hablando con él mucho tiempo, estuvimos allá adentro y que contáramos con él para todo. Ana de la Reguera sí vendrá, ayer más comentabas que había. Sí, me habló Ana y está impactada y ya está grabando. Efectivamente coinciden que todo está, todo sigue grave. Gustavo. Bueno, pues ahí está la situación con doña Carmen Salinas con su sobrino. Dice que sigue, los doctores siguen diciéndole lo mismo, ¿no? Que efectivamente fue un derrama cerebral, ya se confirmó. Han tomado diferentes puntos de vista, no se quedaron con la primera opción. Le hablaron a otros dos traumatólogos y ellos estuvieron también checando a la señora Carmen Salinas y coinciden con el mismo veredicto. O sea, el mismo veredicto es el de los tres traumatólogos que la señora está muy delicada todavía. Que la han estado pensando en desconectar, chicos, no, esto no es nada confirmado. Por favor, no hay que escuchar los chismes que luego no tienen ni fundamento y lo único que hacen es nada más provocar amarillismo y vender. También estaba comentando Gustavo que pues las siguientes 72 horas son cruciales. Son cruciales según los doctores le dijeron para ver el avance y para ver qué tanto la señora desarrolla mejoría porque muchos dijeron que ya no va a quedar igual. A ver, eso no se puede saber. Los mismos doctores lo están diciendo. En las siguientes 72 horas son cruciales para saber cuál va a ser o qué va a pasar con la señora. Entonces, desde ahorita no podemos hacer ninguna malinformación, no podemos estar haciendo suposiciones y sobre todo porque no somos médicos. Sinceramente, o sea, ahí sí, yo le pido al público y a otros medios que no se pasen. O sea, que realmente es un caso muy delicado. Déjenme ver que es una artista, es una mujer, es un ser humano que se merece todo nuestro respeto como cualquier ser humano en cuanto a una situación de salud. Entonces, bueno, que las 72 horas siguientes son cruciales para ver cómo va a ser el panorama para la señora Carmen Salinas que ha ido mucha gente a verla. Ay, creo que ya no te mandé lo del Inmei, ¿verdad? Este, Rubén. A ver, creo que ya no te mandé lo del Inmei. A ver, a ver, te mando porque, de hecho, es lo que, con lo que quiero que sigamos. Fíjese que el Inmei fue ayer a verla al hospital, chicos. Bueno, aquí para terminar con lo del estado de salud, pues sigue muy delicada, sigue muy delicada, Gustavo, su hijo, su sobrino sigue pidiendo oraciones para ella, de hecho, ayer tuvieron que sacar a toda la prensa del hospital. Yo nada más también voy a hacer algo muy claro y ojalá mis compañeros reporteros no se enojen, pero realmente han estado muy cerca cuando llega Gustavo, todos le ponen el micrófono, cuando ya la señora mejore, primeramente Dios, y la dejen pasar y ya la, ahora sí que la pasen a piso, ya la prensa no se acerque tanto porque en verdad todos se congregan y todavía no estamos exentos del COVID, miren qué pasó con los Rivera, Juan y Doña Rosa están enfermos, están contagiados y la esposa de Juan, entonces no vaya a ser que alguien le vaya a contagiar algo y cuando Gustavo, que es el que está bien pegado a Carmelita, entre un día a verla, pues le vaya a pagar algo y ahorita seguro, seguro chicos que eso se cae en algo horrible, entonces en verdad ahí también hay que ser bien cautelosos, yo sé, mis compañeros están trabajando, yo a mis compañeros reporteros todo mi respeto y claro que, pero yo sé que en ellos en su ética va a haber un momento en el que van a preferir cómo hacerlo de otra manera que no pongan en riesgo más a la salud de Doña Carmen Salinas porque sí, realmente todos se le juntan a Gustavo con todos los micrófonos, camarógrafos, entonces ojalá y nadie, no pase nada pero yo sí creo que como vi hoy las imágenes sí se le pegan mucho y ojalá y esto no, que vaya a haber un contagiadero o algo, pues ojalá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!